como va gente seguimos haciendo reacciones desde palma de mallorca y estoy mirando un poquito no sé por dónde estoy vamos a ir un poquitito para hacerle publicidad al patreon esto nuevo que estamos aquí bueno lo nuevo que he hecho estos días así sale menos tiene menos costos a nivel digamos porque youtube me sacaba casi el 30 por ciento de lo que ustedes donaban y era muchísimo así que en paypal lo de los directos y esto está perfecto va bien pero en el otro era tremendo así que la gente que pueda aportar y pueda la gente no no se jueguen más y está ya hay un montón de gente que está aportando está buenísimo hay varios clubes el club paneo el club arrivederci y el club infernal vayan a verlo un poquito está arriba en mis redes sociales estoy luego lo pueden ver ahí cuando entran al canal arriba que dice paypal está loco arriba grande con un sol ahí estoy como loco ahí con un con los auriculares colgados al lado de abajo tienen todos unos loquitos con todas las redes sociales y ahí está el peito no sé que tenga ganas y el que pueda y por favor lo pido el otro la gente que no tenga este bienvenida al canal y todo perfecto es nada más para la gente que pueda y que quiera vamos a ir entonces con lucibel te en paz se llama el tema en sesión futura este este esta sesión en directo que me la pidieron muchísimo no así que vamos a analizar la casi completa ya hay ya hice tres temas como estamos festejando los 35k vamos a ir con tempas miren el baterías o que le ponen la caja y con bombo junto no cuando arranca no y después arranca el señor falsete falsete porque vive completísimo y como maneja eso es increíble escuchen porque este ttt digamos te invocan de entrada escúchame no la sonoridad que tiene esta gente increíble yo creo que este tema ya lo reaccioné no sé si capaz que lo reaccione también en directo yo ya estoy medio loco así que bueno si lo reaccioné lo puedo reaccionar mil veces porque me encanta este este me parece un pedazo de banda no hay que ser un trío es una cosa increíble el sonido que logra con la guitarra este muchacho como llena es una cosa yo sé que te lo meten por los dos lados no es una cosa que te lo están haciendo casi siempre en todas sus producciones te la panean a los dos lados de la guitarra en la misma guitarra pero te la tiran por dos por dos vías y eso está buenísimo porque te logran te hacen mucho más compacta la canción y lo que hace el manejo de falsetes y graves de este muchacho es increíble y escuchen lo que hace Cases la batería casi siempre que está haciendo el ride fíjense que es un sonido de plato mucho más más mucho más grueso cuando escuchan eso con una campanilla eso siempre casi siempre es el ride es un sonido un plato mucho más más grueso que si serían los crash que son los que están arriba casi siempre normalmente un baterista cuando arma un set de batería los crash se ponen arriba y hay un plato que es un poco más bajo y ese plato generalmente es más grueso es más grueso y se escucha digamos tiene una sonoridad muy distinta fíjense cómo este baterista maneja el ride de una forma increíble porque a veces le da mucho más lejos del centro y tiene una sonoridad distinta más cerca suena más a una campana y este tipo lo maneja fíjense cómo se va y viene en ese espacio del plato esos son sonidos que tenemos que empezar a prestarle atención y aprender a mirar qué hace un guitarrista, qué hace un bajista, qué hace un baterista porque son cosas que cambian totalmente la sonoridad armoniza quiere decir que dentro del mismo tono él va haciendo dentro de la misma escala arreglos dentro de esa misma escala en el mismo tono que está haciendo el guitarrista con la guitarra y hace un manejo de esos arreglos increíble armoniza te pone la misma nota pero más aguda y se va a la más grave y a la más aguda y te hace unos juegos dentro que son increíbles este es un bajista infernal porque aparte de lo compacto que es para ser un trío tienes que llenar muchísimo él no, él es un bajista que va recto es un bajista bastante minimalista en sus arreglos pero los arreglos lo hace tan perfecto y tan bien metidos con unas notas tan seleccionadas tan perfectas que a mí me encanta me encanta combinado con un cantante que es una locura es una locura porque este cantante hay que sacarse el sombrero digamos mucha gente por ahí me dice la otra vez digamos es una persona pero los grandes artistas son así digamos son gente digamos viste que me decían que lo trataban como que era el más extraño dentro de la banda y tienen esa quinta percepción son esa gente muy especial entonces hay que digamos son los distintos entonces esta gente tiene esa este tipo digamos tiene una calidad digamos primero para construir canciones es un gran un gran constructor de canciones las armonías que organiza la progresión de acordes cuando mete los puentes como te mete las canciones el tipo de sonoridad son muy digamos en los discos son completamente bastante distintos a como suenan en directo digamos no distintos en la sonoridad y en los que hace porque son son súper fieles ¿no? a eso pero te tratan de dar distintos arreglos yo escucho muchos arreglos case case por ejemplo en el en el disco que son completamente distintos a los que hacen los directos y eso es buenísimo para la banda porque son tan perfectos en los directos que suenan casi como un disco entonces te suenan casi igual que lo que tú tienes grabado pero ellos le dan esos toques que son buenísimos que son buenísimos y que te hacen digamos una banda que suena en directo que suene perfecto y esta banda paguen lo que sea por ir a verla porque suenan increíbles ahí va ven el plato que está tocando el baterista miren los dedos de case nobles notos ah yo decía tecladazo tecladazo pero claro case ahí con el teclado escuchan escuchan la sonoridad del plato miren ese es el ride bien arriba no, 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 no miren el flangerazo que le ponen ahí porque le mete un flanger es increíble como maneja los efectos también porque tiene muchas cosas que hacer el cantante va haciendo unos arpegios muy complicados cantando unos fraseos increíbles en graves hacia esos falsetes y aparte te cambia de efecto fíjense abajo en la pedalera que tiene ahí un poquitito antes te puso un flanger tremendo ahora se está yendo a una distorsión tremendo como manejan todo fíjense fíjense el flanger que viene aquí como aprieta un pedal y empieza con los con los agudos ahí con los falsetes a pleno flanger aprieto y vamos voy a mostrar bien los platos para que vean ahí aquí ve todo esto que está aquí arriba son los crash este también es un crash este es un crash y aquí abajo el que tiene más abajito al lado casi a la misma altura del hi-hat es el ride como digo y es mucho más grueso que el normal entonces van a escuchar una sonoridad y él varía mucho en donde lo tocas si lo tocas más cerca de lo que es el centro del plato suena mucho más como una campana y cada vez va sonando más fino más fino más fino y eso lo maneja increíble este baterista fíjense como varía esa sonoridad es muy muy bueno este tipo un error con otros nuevos que armonía esto es fin si no me entregas cien te cojan un 20 que bueno como suena ese plato hermano estos climas son fíjense como tiene que largar rápido el teclado para ir al bajo casi este baterista es buenísimo este baterista es buenísimo porque mete unos arreglos digamos que no te lo que muy imaginativos muy imaginativos mete bombos donde no no a mucha gente se le ocurre y juega muchos con los tones con pequeños toquecitos ¿no? que te dan a a pensar que ese digamos es un gran baterista es un gran baterista yo ya del cantante lo digo mucho porque es increíble digamos el manejo que tiene de graves de agudos no tiene un punto débil este muchacho y bueno lo que digo lo que a veces digamos lo lo que yo dije que me parecía que a veces lo podía la forma en que posta los graves me hacía acordar a otros cantantes que era lo único que me hacía acordar a otra gente si no es súper personal en todo súper personal en todo yo al principio me confundía ¿no? porque dije yo mirá que parecido a la ley más se acuerda también a los cuando impostan los graves también a Bumburi ¿no? en la forma de impostarlo no en el timbre de voz pero es muy distinto este tipo es increíble la cantidad de elementos que tiene a nivel vocal y cómo los aprovecha y es una banda que tiene una sonoridad increíble una banda digamos muy porque podría ir por otro camino con todos los elementos que tiene mucho más fácil para llegar al éxito si ellos habrían sido no ellos fueron muy fieles con lo que querían hacer y es una banda digamos que como digo tiene muchos adeptos y otra gente que no le gusta para nada entonces eso también es para mí es muy loable de su parte que hayan ido con la parte artística por delante y que le importe tres carajos porque hay gente que va por el dinero por delante entonces la parte artística la hacen un costadito y por el otro lado viene el dinerito esta gente no esta gente fue muy fiel al sonido que tuvo desde años y fue por un camino difícil porque este tipo de sonoridad no le gusta a todo el mundo pero ellos fueron al frente y son buenísimos de cuando te empas y estás aquí sabré decir lo que quieres oír te empas y estás aquí fíjense fíjense como las guitarras te la van paneando y te van pasando de un lado a otro presten atención a eso que arrancan desde la derecha y pasan hacia la izquierda es como un mar de guitarras es una locura los climas que te crea no se olviden que hay un solo guitarrista que hay un solo guitarrista no se olviden que hay un solo guitarrista y que hay un solo guitarrista En paz, ya estás aquí, sabré decir lo que quieras Tremendo, capos, tremendo, tremendo, ¿no? ¿Qué está ahí, chico ahí? ¿Qué pasa, eh? Tengo que tener cuidado con el micrófono. Le puse el antipop, pero por arriba a veces le entro, ¿eh? Vamos a ir entonces con el Instagram para molestar un poquito. Temazo, entonces. ¿Cuál era el tema que habíamos hecho antes? Tempa. ¿Cómo suena esa batería cuando entran, por Dios? Increíble, porque le mete bombo y caja juntos. Suena increíble. Instagram, loco, con dos O y en dos K. Muchas gracias a toda la gente que ya está entrando a Patreon, que ya estoy escuchando el teléfono, que no lo puedo mirar acá. Pero muchas gracias a toda la gente que está aportando. Y bueno, qué quería decir, que es hermoso lo que está pasando en la comunidad. Cómo le gusta la música y cómo apoyan a esta hermosa comunidad. 35K. Estamos festejando. Vamos a seguir con las reacciones. Hoy tenemos un día largo. Arriba de Berchi.